Este 2018 vuelve mi trabajo más personal, si quieres saber más sobre él, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, los links están abajo en la descripción. Si te hace mal, no podré soportar este irreal dolor. Ella nació con la maldita suerte de ser diferente, con un monstruo que carcobre su interior constantemente. Pero en su corazón no había odio ni rencor contra este mundo nauseabundo tan abrumador. Desde pequeña conoció el amor tan dulce y paternal, que le entregó bondad y un gran soporte emocional. Solo quería una vida normal igual que los humanos, pero le sería imposible escaparse de las manos del destino. Que le obliga a arrebatar las vidas, enemiga de la humanidad que vivirá escondida. Pero a pesar de todo tuvo una hermosa infancia, gracias a su amado padre que siempre le dio esperanza. Y que luchó porque su alianza y su lazo familiar, sea un irrompible vínculo imposible de cortar. Más no podría realizar aquel afán y moriría, protegiendo a sus amados hijos en un triste día. ¿Cómo puedo avanzar si este mundo me hace mal? No podré superar mi conflicto existencial. Cada vez es más cruel lo que tengo que aguantar. Y no sé qué hacer con todo este dolor. Se quedó sin su guardián, perdida sola con su hermano. Una niña la deriva con temor a los humanos, que por suerte encontraría en una cafetería. Una mano amiga y fraternal que los ayudaría. Pero Ayato renegó de toda esa tranquilidad. Y se fue de Anteico criticando su debilidad. No quería terminar como su padre y se marchó. Abandonando a su hermana, la que siempre lo cuidó. Touka quedó destrozada por la gruda soledad. Sin familia ni esperanza en esta sucia sociedad. Pero con el pasar del tiempo ella abrió su corazón. A la gente de Anteico y pudo hallar una razón. Para seguir, para intentar calzar dentro de este planeta. En donde los ghouls son animales y en otra faceta. Mas jamás dejó que todo ese rencor la dominara. Y bajo el cariño de su padre su razón se ampara. ¿Cómo puedo avanzar si este mundo me hace mal? No podré superar mi conflicto existencial. Cada vez es más cruel lo que tengo que aguantar. Y no sé qué hacer con todo este dolor. Y no se puede cambiar este mundo. Porque solo encontrarás dolor. El rechazo de una sociedad que se funda en temor. Que ya nunca quiso ser culpable. De atentar contra la humanidad. Pero su destino fue implacable y no tuvo piedad. El conocer a Kaneki cambió mucho su perspectiva. Un humano convertido en gong que estaba a la deriva. Y aunque al comienzo le irritaba su ineptitud. Luego se encariñaría de su amable actitud. Y de ayudarle y protegerla cuando fue a buscar venganza. Quizás vería en él una pequeña esperanza. Pero su hermano menor volvería después de años. Para raptar a Kaneki y así solo hacerle daño. Devastada fue al rescate de su amable compañero. Pero este no querría regresar junto a lo suyo. Sintió como en su corazón quedaba un agujero. El que cubriría luego con un gigantesco orgullo. Le arrebataron nuevamente aquello que apreciaba. Destrozada e impotente porque no pudo hacer nada. Es el precio de querer doblar la mano a un destino. Donde el egoísmo humano es el principal asesino. ¿Cómo puedo avanzar si este mundo me hace mal? No podré superar mi conflicto existencial. Cada vez es más cruel lo que tengo que aguantar. Y no sé qué hacer con todo este dolor. Nadie es culpable del destino en el que nace. Pero sí de no hacer nada para luchar contra él. No te rindas aun cuando tu corazón se despedace. Tú podrás vencer mil veces a esta vida tan cruel. Hola mi gente como pudieron ver el formato de video es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en el canal. Y esto se debe a que el año pasado me bloquearon a nivel mundial el rap de Kaneki y también el rap de Tokyo Ghoul. Siendo muy sincero con ustedes estas últimas semanas se han dado algo de motivado. Pero a pesar de todo quise darme los ánimos para hacerle un rap y demostrar mi compromiso que tengo con ustedes y con el canal. Muchas muchas gracias como siempre por su enorme apoyo y su cariño. Gracias por compartir mis videos, por darle me gusta, por seguirme en mis redes sociales y por sus lindos comentarios que siempre me dejo. Sin nada más que decir, los saludos de esta semana son para... Matías Inquieto Ceter Uchiha Levi Parra Casi Luna Fernanda Nava Emilio Hidalgo Néstor Guerra Giovanni Crespo Isma Arriera Fran Brizuela Germán Zavala Francisco Soriano Blas Chofa Sagumi Diana Avelino Santi Suárez Brian Escalante Curoro Lucifer Mari Alex Montero Hugo González Richard Runner Pau Somber 0234 Y Gohan DBS Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!